Y aquí exactamente lo dejamos ayer. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Venimos de aquí? Sí, venimos de aquí. Entonces vamos hacia esta puerta. ¿Eso es mi sangre? Bien, si os acordáis, en el capítulo de ayer íbamos tranquilamente, relativamente no, con el submarino y una especie de calamar gigante. Digo que es un calamar gigante porque no se vio, solo se vio los tentáculos que nos atrapó. Y esto que acabamos de ver debió ser algún tipo de sueño mientras estábamos inconsciente y espero que eso no sea mi propia sangre. Bien, por aquí no se puede ir, así que solo nos queda un camino. Vamos a tener el hacha a mano por lo que pueda pasar. No sé si lo llegáis a escuchar, pero muy, muy de fondo se escuchan como vocecitas como de una radio. Es súper inquietante. Gracias. A las otras partes de la expedición Hay alguien que me reciba Una persona ha muerto Y otros dos están heridos porque se ha derrumbado parcialmente Una cueva de hielo Hay algo aquí con nosotros No sigáis nuestra ruta de expedición Repito, no sigáis nuestra ruta de expedición Sí, lo sigo, aquí Frank Por el amor de Dios, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo puedo encontrarlo? Frank, no te alejes del camino Hemos encontrado algo terrible No sigáis nuestra ruta de expedición Pase lo que pase Parece que este endiablado Inframundo depende de algún tipo de energía Una energía que se almacena en curiosas canteras Similares a un obelisco con cristales en la parte superior Y son capaces de eliminar Algunas de esas plantas extrañas Similares a un obelisco Con cristales en la parte superior Y... Están capaces de eliminar Algunas de esas plantas extrañas ¿Dr. Faust? ¿Dr. Faust? ¿Dr. Faust? ¿Qué es el Dr. Fausto? ¿Qué es el Dr. Fausto? Para no seguirla O... Para seguirla Bien, aparentemente a la derecha Ahí tenemos un camino Así que vamos a investigar un poco esto A ver si encontramos algo Que nos llame la atención Alguna nota Esto se puede romper Seguro Hacha Ven aquí Para no parecer muy resistente Cuesta lo suyo, ¿eh? Vamos, hombre Venga Que no se diga Dale, con alegría Me voy a quedar con el hacha en la mano Por lo que pueda pasar Bien, empezamos a encontrar nieve aquí, ¿eh? Vamos a seguir rompiendo paredes Esto es como un altar o algo El símbolo de la estrella de mar ¿Y qué tenemos ahí? Es una moneda súper rara Un objeto decorativo con una parte metálica Teallada en la piedra arenisca Con la representación de un antiguo en el centro Ese es el antiguo Interesante Y por aquí nada más Ah, sí, sí, claro que sí Qué cosa tan fea, por Dios Son diferentes formas No sé si llegarán a ser diferentes Criaturas Si os acordáis En la parte de De abajo Donde estaba la estatua gigante esa del cuervo Con la mano y el ojo Que en cada altar De lo que estaba alrededor Tenía Era como Dedicado a alguna criatura diferente Porque a los costados Tenía diferentes estatuas Y eso va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno Vamos a girarlo Y vamos a verlo Porque en estos juegos Nunca se sabe Donde está la pista Y te crees que lo has visto todo Y te pasaste por alto algo Bueno, por aquí Vamos a intentar subir por aquí Vamos a ver qué es esto ¿Esto se podrá abrir? ¿Será una de esas tumbas? No Joder Con la suegra de Alien Qué fea es la hija puta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros aquí Seguimos avanzando Max Bienvenido de nuevo Me imagino que será todo lo mismo Pero Vamos a ir Por la derecha Ostras 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 Esto es un laberinto ¿Alguien tiene miguitas de pan Para ir dejando Como Hansel y Gretel? Bien Venimos de aquí Vámonos para acá A ver ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es eso? ¿Estas son tumbas? Esto es como una manivela Que abrirá algo O que girará Parece un Una herramienta de navegación ¿Verdad? La que usaban Los antiguos piratas ¿Hay algún tipo de inscripción o algo? Bueno Pues Vamos como unos valientes A abrir esta cosa ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y se supone que he hecho algo? Parece que falta algo aquí Entiendo Pues Vamos a buscar ese algo ¿No? Bien Estamos aquí Siempre vamos hacia la derecha Así que Eso debe ser El otro El otro pasaje ¿No? ¿Es así? Nos va a llevar Al mismo sitio Del que veníamos antes ¿Y qué hay? Bueno Como si fuera ¿Qué programa de edición Te recomandaría? ¿Quieres ser youtuber como yo? Espero que seas mejor Para ganar muchos millones Entonces vas a tener que ser Mucho mejor Porque yo no gano Yo gano millones de disgustos No Yo edito con Shotcat Si quieres buscarlo En Google Es muy Es muy simple Es gratuito Y tienes Un montón De De tutoriales En YouTube Yo no tenía ni idea La verdad Nunca había editado Ni un triste vídeo Y a base de buscar Muchos tutoriales Y de editar mucho Por supuesto Poco a poco Lo fui aprendiendo Y No me resulta difícil Y no he llegado A aprender Todo En En su La complejidad Del programa Porque Tiene un montón De filtros Que te pueden ayudar A hacer Auténticas virguerías Como el programa Ah Esto Es lo que le debe faltar ¿No? Parece que falta algo aquí Sí Y algo también faltaba Ostras Este debe ser un antiguo Y aquí debemos tener A otro antiguo Estas plantas parecidas A la hiedra Están bloqueando el camino Y me imagino Que no vamos a ser Capaces de Liberar un gas Tóxico Cuando las cortas Sí No solo que liberaban Un gas Tóxico Sino que además Después Volvían a su Forma Habitual Es como si no hubieras Cortado nada Bien Tenemos que encontrar La manera Eh Eh ¿Y esto? No puedo coger esto Me vendría muy bien La verdad Parece que Como si lo No Tenemos que encontrar Esa piedrita Que probablemente Sea Lo que necesitamos Colocar Tanto aquí Como En la anterior Sala Así que Bueno A buscar Esa piedrita Es como si fuera Parte de esto Pero No le puedo dar Con el hache ¿Verdad? Solo quiere un poco Hombre No te enfades Bueno Vamos Para atrás Esto Esto vuelve A estar Bloqueado Por la Vegetación Bueno Si os acordáis Dejamos un camino Antes A la derecha Para venir Por esta parte ¿Verdad? Así que Vamos A seguirlo Y vamos A ver A donde Nos lleva Y aquí ¿Qué hay? Se podrá romper Ah Hola Soy yo Soy Frank Estos espejos Raros Que te meten Ahí Dan un mal Rollo Bien Y esto Dijimos Que no se podía Abrir Esta fue La parte Que rompimos Bueno Pues Bueno Vamos Para acá Como predije Una raza reptilia En cuanto Su filosofía Y fisiología Vivió en estas ruinas Después de los que Fundadores originales Los antiguos Abandonaron la zona Por algún tipo De cataclismo Desconocido Que ha quedado perdido En algún capítulo Arcaico Y olvidado De la historia De la tierra De la tierra Este relíf Depicta De los que Reptilian Creatures Treating Un antiguo Con reverencia Y el otro Relíf Con cuatro Tall Figures Creo que Symbolizan Empty Vessels Oh Golems We've Seen Las Vessels Figures Depictas As Assuming Different Roles Several Times En Most De Murals Or Relífs We've Come across So far Vale Nos va contando La historia Poquito a poco Se supone que estos son Los golems Y esto es una representación De que Aquí Anteriormente Hubo una civilización Reptilinea Por eso Las figuras De esos De los antiguos Parecen Lagartos Gigantes No hay nada Aquí ¿Verdad? No No me quiero meter Por ahí En medio Todavía Voy a ver Que hay aquí Este obelisco Está apagado No funciona No funciona Esto funciona Está apagado También Ahora voy contigo Ahora voy contigo No te preocupes Ha apagado Ha apagado Bien Vamos a ver Que es lo que hace No puedo moverlo El hielo Impide cualquier movimiento No se moverá No tengo nada aquí Fuera Tengo un hacha Y estoy dispuesto a usarla No No puedo moverlo No puedo moverlo Ah Espérate Espérate Lo rompemos No te preocupes Be happy Mierda Venga Ahora sí Sí Max Hoy voy a jugar Downless También Ahora en un ratito Pero como siempre Primero Nuestra Cuotita De miedo Sobre todo Porque si juego Después Si juego Después A Conarium Voy a tener Pesadillas Por las noches Y no me apetece Lo más mínimo Verdad ¿Esto se puede romper? No Esto todo sigue Apagado Parece que sí Bueno pues vamos a volver Vamos a ver Qué es lo que hemos hecho Se supone que hemos encendido Algún tipo de luz O algo A ver yo quiero un cristalito Como eso No se puede Qué pena Bien Este era el camino Que nos faltaba Por recorrer Porque habíamos aparecido En alguna parte De aquí ¿No? Ah no Veníamos de aquí atrás Por aquí atrás ¿Hay algo? ¿Ha pasado Algo? Vamos a verlo Rápidamente Bien Aparecimos aquí No Por aquí atrás No hay nada Así que vamos Para adelante Como los de Alicante Bien Veníamos de allí De haber activado La luz Downesh Es un juego Que Si no me equivoco Y si me equivoco Max Me corrige También está gratis En la Epic Store Y vendría a ser Para que nos hagamos Una idea Como una especie De wow ¿No? Es muy bonito Muy visual Muy chulo Yo Sabéis que os lo recomiendo Siempre Sobre todo Si es gratis No perdéis nada Con probarlo Siempre que Que os tire El ordenador ¿No? Aquí me faltaba Colocarle algo ahí Hemos dicho Bien Tenemos que buscar Ese algo Vamos a ver Si más adelante He hecho algo Ha pasado algo Con esa luz Que he movido Algo tiene que haber pasado La pena es que no puedo Recoger Creo que es obsidiana Esa roca Que tenemos ahí En el suelo Y la pena Es que no puedo Recogerla Parece que falta algo aquí Bueno Pues Estamos Oficialmente Atascados No Y esta luz No le hace nada ¿Verdad? Pero no No es de Steam Está en Epic Game En la tienda de Epic Game Desde la que Te descargas Fortnite Ahí te la da Es raro Bueno A ver Tenemos que pensar Aquí se nos está escapando algo Y no estamos sabiendo qué Hemos activado esa luz Aquí nos hace falta algo Es el launcher Es simplemente El El launcher De De Epic Games Desde ahí puedes acceder A tu cuenta También Y cada semana Te Te regalan Diferentes juegos Uno por lo menos O Dos Estamos perdidos Chicos La linterna No sirve para nada Hay suficiente luz Aquí Bueno Por lo menos Podemos pasar De un sitio a otro Con facilidad No tenemos que dar la vuelta Por aquí ya vinimos ¿Verdad? Este era donde La cosa esa rara Bien Vamos A girar esto Porque quizás Lo habíamos girado Antes de tiempo ¿Podemos inspeccionar esto? No Aquí tenemos una momia Hola momia No tendrás algo para mí ¿Verdad? Si se levanta Me cago de miedo No hay nada En ninguna De las tumbas Ostras Estamos perdidos Por primera vez En Conarium Y esta es la misma Tumba Que ya habíamos visto Antes Y por aquí No hay nada ¿Verdad? No hay una inscripción Nada para ver ¿Puedes girar La bola De luz De atrás ¿Cuál es la bola De luz De atrás? A ver No quiero pisar Ninguna tumba ¿Puedo girar esto? Vamos a girarlo Otra vez Por si acaso Y lo que hace Es girar Ese cacharro Por llamarlo De alguna forma ¿Tú quieres ir A la bola Esa que metimos Que daba luz Para ver Si se puede girar Vamos a probar Porque por aquí No hay nada Vuelve a estar todo Y claro Esto No vamos a poder Romperlo ¿Verdad? No Es que ya ni quiere Directamente Está apagado Es que tenemos que Tenemos que De alguna forma Encender los obeliscos Tenemos que encontrar El modo De encender Esos obeliscos Que esas lamparitas Y así Es como Vamos a conseguir No No Con eso no es Fuera lámpara Bueno Max Te voy a hacer caso Vámonos Vámonos para allá De hecho Venía ya para acá Pero bueno Quería Entrar en todas Las estancias A ver si nos Estaba pasando algo Y aquí No hay nada Ningún Jarrón No podemos Ver nada Hay un montón De lagartitos Con la Mariposa Fea Esa Esto se supone Que son los Golems Ya hemos visto Representación De ellos Se puede girar Max Eres un Jodido Genio Max Tío Te voy a Te voy a invitar A que vivas Conmigo Un mes Para que me enseñes A pasar Todos los juegos Eres una Fuckingmente Brillante Vamos para abajo No sé si habrán Si se habrán Encendido Todos Pero Vamos a comprobarlo Míralo Míralo Se han Encendido Y las plantas No están Y aquí A ver esto Vamos a ver esto A ver si ha cambiado algo aquí Vale Aquí vamos a tener El mismo problema No Tenemos Que Colocarle ahí Seguramente En la En el túnel ese Que se ha Abierto Gracias a A que Max Nos dijo Como se encendían Los candelabros Esto Encontremos algo Así que vamos Para allá Estaba por aquí ¿No? Aquí estaba Aquí estaba Vamos Para aquí adentro Vamos a ver Que nos encontramos Aquí ¿Esto qué es? Ah Coger Tenemos uno Pero tenemos uno solo Y teníamos Dos Para colocar Lo que no sé Es si vamos a tener Que ir alternándolo Dependiendo de A donde Queremos ir Ahí lo vamos A tener que colocar Vamos a ir Al que está Más al final Para que nos dé Acceso A ver Fuera Muy bien Muy bien Y si lo quito Y si voy Si voy Con esta cosa En la mano Se me va Abriendo camino Genial Que bicho tan feo Que bicho tan feo Que bicho tan feo Dura que me llevan Madre mía Bueno Los bichos Iban De aquí Para allá Aquí no hay Sí, sí Aquí sí hay algo Pero bueno Vamos a investigar Primero Esa parte de atrás Vamos a seguir Un orden Por aquí no hay nada Vamos a seguir El caminito De los lagartitos No tengo ni idea Que fue eso The same set of symbols We've seen in strangely carved niches All around here Matches with what is written In the oldest parchment I believe uncertainly That they represent a destination Towards somewhere significant Bueno Aquí tenemos Estas setas Alucinógenas Yo creo que estoy Inhalando demasiado gas De este Raro Esto vamos a tener El símbolo que aparece En esta piedra Es ilegible No hay glyfos En esta piedra Aquí tampoco ¿Verdad? Ajá Ah, 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 ah Ojo, ojo A ver Un segundito Que Estos dibujitos Me los voy a anotar Porque después Querrá decir algo O será la clave Para Para pasar Para pasar A algún sitio Raro Bien, creo que ya está Examinar No recuerdo este símbolo No recuerdo este símbolo Yo tampoco Por eso lo anoto El símbolo que aparece Esta piedra Es ilegible No hay glyfos Aquí sí tenemos Unos diferentes Símbolos No, se ve mejor Sin la linterna Bueno, quizás Más adelante Tengamos que ir cambiando Piedras De una ranura En otra Venga Venga Más símbolos Vamos a dibujarlo Aquí tenemos Más dibujitos Madre mía Me voy a cansar De hacer dibujitos Este jeroglífico No me suena de nada En serio Pues había uno Muy parecido Ayer Bastante Parecido En los tornillos Que colocamos En aquella cosa rara Había un simbolito Bastante parecido La verdad Este símbolo Tampoco te suena de nada ¿Verdad? Y también es muy Muy parecido Cambia Ahí Una partecita Debajo De esa Símbolo Semicircular Arriba Es la única diferencia Lo demás Es exactamente igual A uno De los tornillos Que encontramos Ayer Bien Bien Vamos a dibujarlo También Algún día Os voy a enseñar Los dibujos Para que os ríais De mi inutilidad Para hacer dibujos Y así tengáis Un motivo más Para reíros De mi Aquí no hay símbolo Y no hay símbolo No De este yo tampoco me acuerdo Para ser sincero De este no Esto es como una jota rara Tampoco te acuerdas No te suena ¿Te vas a acordar De alguno? ¿O me vas a tener aquí Dibujando como Un retrasado mental Toda la tarde? Ah no Ah no Me muero Me muero Se me ha quedado sin tinta Esta cosa ¿Esto tiene? Sí Sí tiene Bueno Clases de arte Con Place Claro que sí ¿Tú sabes Que es el arte? Morirte de frío ¿A que no lo sabías? Pues ya lo sabes Gracias a Place Más símbolos raros No recuerdo No recuerdo este símbolo Ah este no lo he examinado ¿No? No te suena de nada Sí ya sé que no te suena de nada Dijo Hombre por fin uno La visión sobre la repetición De determinados símbolos En las cavernas Que hay bajo la base Y puedo coger la piedra Bueno Eh A ver ¿Me dejas copiar? Que no hombre Que no Puede Joder No me jodas Que no voy a poder Copiar ahora El símbolo raro Ese que vio Me cago Bueno Ya no puedo ver Ninguna ranura más Examinar Vamos a examinarlo Un walkie-talkie Estándar Usarlo Doctor Faust ¿Me escuchas? ¿Habla? Doctor Faust Hombre Háblame No es de uso No Bueno Hemos entrado aquí Vamos a ver si Qué feos son Las putas piedras esas Coño A ver Por aquí Nos faltaba Esta galería Por ver Y pues aquí hay poco Para ver La verdad Esto debe ser El Ah Ojo Ojo Vamos Hacha Para que te quiero La verdad Es que hago más daño Con el pico de nivel 1 Del Fortnite Que con este hacha Pero bueno Pega ahí Hombre Pega ahí Termino antes Quitándolo con la mano ¿Puedo pasar ya? Sí Sí puedo pasar ya No jodas Media hora pegándole Y paso Se quitan las piedras Hostia Esqueletos Qué buen rollo Pues no pinta nada bien Lo que quiera que haya En esta galería Me cago en sus muertos Oiga señora ¿Sabes por dónde pasa el 31 aquí? No Ostras Qué raro ¿Para dónde va? Eh Lo viene a por mí ¿No? Eh Pues Tengo salvar el mundo Así que Algún día Puedo subir Eh Muchas veces he pensado En hacer Los desafíos De las Eh Los desafíos diarios Para que Podáis Ir Eh Directamente Sobre todo eso De destrucción diaria De destrucción diaria De servidores De los Eh ¿Cómo se dice? De De Los camiones De bomberos Todas esas cosas Es como una telaraña Viscosa Madre mía Caballero Su señora Lo está esperando En casa ¿Eh? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué? Está atravesado Por esa Tipo de telaraña Escapa de ahí Esponja Sí Me está dando Muy mal rollo Y por aquí ¿Qué hay? Vamos a tomar la cabecita Así como en Fortnite Es posible que estos tipos De bichos Madre mía Que serpentón ¿Eh? ¿Emitan O creen Algún tipo de tela Como hacen las arañas? Con la seda Madre mía Madre mía Ya hemos visto antes Que La serpiente Era también Símbolo de sabiduría Señor Usted no se va a levantar ¿Verdad? Gracias Que desea Y un rato ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estas criaturas reptilias Fueron los habitantes De esta ciudad Que lleva siglos Dominada Por los bajos relieves Que encontramos En la estructura Que parece más antigua Erosionados Desde hace mucho Y convertidos En ruinas Sin forma Sin embargo Mientras algunas Estaban sepultadas En féretros especiales Estas siguen Aún en pie Pegadas a sus féretros Verticales De piedra Mediante una especie De pegamento Ocieno Horrendo Horrendo es Curiosamente Estaban colocadas Firmemente Mierda No he leído Las arañas Cuando sienten Algo en su red Sí 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 es verdad No es de nerd Eso es Es un poquito De cultura general Madre mía Y bueno Y seguramente Aquí No Podamos Acceder Sí Con esto ¿Verdad? Con esto ¿Verdad? 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 ¿Está bloqueando el camino Está bloqueando el camino Pero las abre Pero si esto las abre Ya no las abre Esto no lo puede Esto no lo puede equipar Esto no lo puede equipar Pues antes Con esto He pasado A ver ¿Por qué ahora no? Pero bueno Pero bueno Creo que es un buen momento Para dejarlo aquí Y que no se nos haga Muy largo Y mañana seguiremos Y mañana seguiremos Investigando Tenemos muchas galerías Que ver Tenemos que colocar Algo En esa pieza rara Que parecía Esa herramienta En navegación De los piratas Como os decía Cambió de color Si es verdad Ahora es más roja A ver Señor Si no se aparta Voy a pisar su cadáver Quizás se tenga que recargar De De algún modo A ver Quiero probar No Es que no No puedo equiparlo Si no me gustaría Colocarle Esa piedra ahí Así que bueno Como os decía Vamos a dejarlo aquí Mañana continuaremos Con nuevos sustos Nuevas cosas extrañas Espero que os haya gustado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!